Hola chicos y bienvenidos a otro vídeo de CryptoSystems, este canal donde os traigo economía, actualidad, el mundo económico, macroeconómico. Todos estos números sobre la inflación, GDP, números de desempleo, todo esto. Estamos viendo que influye mucho en la economía, en los mercados. Estamos mirando todos estos números y estamos relacionándolos con nuestras inversiones, con Bitcoin, con criptomonedas. Aprendemos por qué nos hace falta Bitcoin, porque estamos viendo como todos estos números hace unos días han influido bastante en el precio de Bitcoin. Bitcoin ha bajado porque el GDP salió bien. Una noticia buena en la economía de los Estados Unidos ha influido mal en los mercados, no solo en Bitcoin sino en los mercados en general. Y ahora vemos otra noticia que realmente es una mala noticia para la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo puede una noticia mala, algo que es malo para una economía, sea bueno para los inversores? Y al revés, una mala noticia para la economía de los Estados Unidos, realmente, o bueno, perdona, una buena noticia como tuvimos a principios de la semana, influye malamente los mercados. Los mercados han bajado, no todos los mercados, no solo Bitcoin. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre esta subida de Bitcoin empujado por estos números, ¿no? Y vamos a ver cómo, por qué relacionan con todo esto, el gobierno realmente nos quiere hacer pobres, ¿no? Hay tiempos como ahora que el gobierno te quiere hacer pobre o más pobre para que no gastes dinero y ni siquiera tener dinero para gastarlo, ¿no? No es que quiere que lo tengas, pero no lo gastes, no quiere que tengas dinero para ni siquiera gastarlo para no subir más la inflación, ¿no? Y vamos a ver un vídeo que hay alguien del Consejo Económico de Biden, ¿no? Que nos explica muy bien por qué se están imprimiendo dinero, cómo funciona el dinero, cómo se imprime dinero, cómo se crea dinero, ¿no? Nos lo explica y tenemos que aprender, de eso va este canal, aprender, ¿no? Bueno, vamos a ver el precio de Bitcoin ahora mismo, está en 63.021 dólares, ¿no? Por encima de 63, esto está muy bien, Ethereum 3.104, capitalización del mercado 2,45 trillones, ¿no? Y dominancia a Bitcoin 50,6. Como podemos ver aquí, el mercado de las monedas alternativas a Bitcoin, ¿no? Todo lo que son otras monedas menos Bitcoin, está en verde, estamos subiendo bastante, Incluso a Bitcoin le vemos por aquí, ¿no? Que pocas veces le vemos, ¿no? 6,2% de subida en Bitcoin y aquí tenemos el gráfico. Ayer cerramos, la verdad, hicimos esta, imprimimos esta vela muy grande, ahora mismo estamos en verde también. Vamos a ver cómo terminamos el fin de semana, porque hoy es sábado, mañana, domingo, no tenemos números de, o sea, actividad de los ETFs, pero sí en este vídeo vamos a repasar los números, que también tenemos una sorpresa por ahí, ¿no? Así que quedarse hasta el final, darle a like, compartir, suscribirse al canal, porque tenemos buena información, nos hace ver un poquito hacia adelante, hacia dónde pueden ir los mercados, ¿no? Y, bueno, vamos a empezar, empezamos con este vídeo, ¿no? Porque tenemos aquí un vídeo que no tiene precio y probablemente el vídeo más aterrador que jamás hayas visto sobre los responsables de la economía de los Estados Unidos. Jared Bernstein es literalmente el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la principal agencia que asesora Biden sobre política económica, ¿no? Vamos a ver por qué se le pregunta en una entrevista por qué los Estados Unidos tienen que imprimir dinero, no, por qué tiene que prestar dinero a otros, ¿no? Con esta deuda que están creando para recibir dinero, para decirlo así, si ellos mismos lo pueden imprimir directamente y es que lo están haciendo, ¿no? Y vamos a ver que esto no tiene precio. El gobierno de los Estados Unidos no puede entrar en bancarrota, porque pueden imprimir su propio dinero, punto. Y justamente ahí tenemos la pregunta, ¿por qué realmente estamos prestando el dinero? Si podemos directamente imprimir esta moneda. Estoy esperando que alguien me lo diga claramente por qué no podemos nosotros directamente prestar directamente nuestro propio dinero. Están, como ha dicho antes, están directamente imprimiendo dinero. Entonces, ¿por qué el gobierno está, entiendo yo, dando a prestar ese dinero si ellos mismos lo pueden imprimir, ¿no? Bueno, aquí tenemos la explicación, no os lo perdáis. El lenguaje y algún concepto de todo esto es bastante confuso. El gobierno definitivamente está imprimiendo dinero. Lo está prestando a otros, ese dinero. Están imprimiendo dinero, luego lo prestan, vendiendo estos bonos. Sí, sí. Venden bonos. Venden bonos y la gente compra bonos. Y así se le está prestando este dinero a los Estados Unidos. Vale, creo que aquí se refiere que por qué los Estados Unidos presta. Sí, por qué los Estados Unidos es que yo tengo un lío con prestar dinero y coger prestado dinero con el lenguaje de los Estados Unidos. Pero aquí pregunta por qué Estados Unidos realmente está vendiendo estos bonos y quiere dinero, ¿no? Para que otra gente de fuera coja esta deuda, ¿no? Cuando ellos mismos pueden directamente imprimirlo, ¿no? Por qué toda esta necesidad de crear bonos, esta deuda, ¿no? Vienen otros, te da dinero para estos bonos, para que este dinero llegue a los gobiernos, ¿no? Por qué todo esto si directamente el gobierno lo puede imprimir, por qué la necesidad, ¿no? Y aquí este hombre lo dice. Sí, están imprimiendo, están vendiendo estos bonos, por lo tanto, están cogiendo este dinero prestado de inversionistas exteriores, ¿no? Que compran estos bonos de Estados Unidos. Muchas veces, por lo menos de lo que yo me acuerdo, no sé qué dice ahí, este lenguaje puede ser muy confuso. No hay ninguna duda de que el gobierno imprime dinero y luego utiliza ese dinero para... Así que, mmm, vale. Supongo que tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? No lo entiendo. Porque es como si el gobierno claramente está imprimiendo dinero y está claro que está cogiendo prestado. Y al final dice que creo que no hay nada confuso ahí. Pero si no nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada. Y este es el... Literalmente es el presidente del Consejo de Asesores Económicos, la principal agencia que asesora a Biden sobre política económica. Me río para no llorar. Es la gente que realmente estamos escuchando y están tomando decisiones económicas, ¿no? Y como dice este usuario es aquí, Jared Bernstein tiene una licenciatura en música y una maestría en trabajo social. ¿Por qué debería esperarse que comprenda el sistema monetario fiduciario en relación con esto? ¿Por qué debería ser el economista de Biden? En relación con esto, Bitcoin es el activo más infravalorado del mundo. Si después de estos vídeos todavía no se os abre los ojos, la mente y ver que Bitcoin, que es el único dinero que no está controlado por nadie, que no hay que darle tantas vueltas para entender cómo funciona Bitcoin, que nadie lo crea, nadie le pone un precio. Es el precio del mercado y todos accedemos a él bajo las mismas condiciones, ¿no? Como esto, que tiene un lenguaje y unos conceptos tan complicados que ni siquiera este hombre, ¿no? Que está en este consejo de asesores económicos entiende realmente cómo funciona, ¿no? Lo han hecho tan complicado para que la gente ni siquiera se ponga a estudiarlo, para decirlo así, ¿no? Y para estudiarlo, yo al principio de este canal tenéis esos vídeos que Mike Maluni, y os recomiendo más esos vídeos porque están subtitulados a español, ¿no? Nos explica perfectamente toda esta creación de bonos de Estado, que son deuda del Estado, que el Estado la vende a otros inversores de fuera, ¿no? Que realmente les está dando dinero real que ya existe en el mercado, y así el gobierno se está financiando, ¿no? Teniendo este dinero para gasto público. Bueno, ahora cuando gastan demasiado y necesitan más dinero, pues otra vez ponen deuda de los Estados Unidos en circulación, otra vez vienen inversores, otra vez la compran, otra vez llega dinero. Pero esta deuda se pone a dos años, cinco, diez años. Después de todo este tiempo, a los inversores se les tiene que devolver su dinero y se les tiene que dar todo este tiempo unos intereses, porque por eso les está dando dinero al gobierno, ¿no? Porque nadie es tonto, te doy dinero, pero quiero intereses, ¿no? Entonces el gobierno tiene que pagar los intereses y después del tiempo devolver el dinero, ¿no? ¿Por qué los inversores están comprando esta deuda? Porque se piensa que a largo plazo, pues están obteniendo un rendimiento en su dinero, que lo tienen ahí parado, ¿no? ¿Qué hago con él? Se lo doy al gobierno, me está dando intereses, dentro de dos, cinco, diez años me lo está dando de vuelta, ¿no? ¿De dónde lo está dando de vuelta? Supuestamente por el Producto Interior Bruto, el GDP, ¿no? Pero el GDP ya hemos visto que ahora mismo los Estados Unidos está recaudando mucho menos, no tiene producción, tiene menos producción que gasta, ¿no? Entonces, otra vez están poniendo deuda, otra vez vienen inversores, otra vez están creando dinero, ¿no? Para pagar los intereses, para pagar a los inversores que han cogido deudas hace cinco o diez años, lo que sea, ¿no? ¿Y a qué os suena esto? ¿Cómo se llama un esquema cuando los nuevos inversores que entran en este esquema, o los antiguos inversores que están pagados con dinero de los nuevos inversores que entran en este esquema, ¿no? Es la típica esquema Ponzi, esquema piramidal, ¿no? A los compradores de bonos hace cinco o diez años se le están pagando con dinero que entra ahora en de los nuevos inversores. Y si no hay, si hace falta tanto dinero y no hay, directamente la Reserva Federal son los que imprimen directamente dinero y compra esos bonos de Estado para que la tesorería llegue a ese número, a ese dinero que les hace falta al gobierno para seguir funcionando, ¿no? Así es como funciona y seguramente me esté equivocando yo también. Esto es la versión más simplificada, según yo lo entiendo, después de haber visto esos vídeos de Mike Maluni, ¿no? Os recomiendo mucho ver esos vídeos porque es todo muy ilustrado, lo podéis parar, podéis leer, podéis, en vuestra mente podéis hacer esa imagen de esta creación, ¿no? Y cuando os dais cuenta realmente cómo funciona, es un esquema piramidal, todo es un esquema piramidal, pero claro, como es el gobierno, nadie se les puede decir nada porque si lo decimos o lo, bueno, lo podemos decir, pero no podemos hacer nada porque si no todo se colapsa, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Esta explicación que ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Y sí, más de lo mismo, ¿no? O sea, alguien que tiene licenciatura en música o maestría en trabajo social, pues porque trabaja con Biden, pues más enchufismo, más corrupción, más trabajo entre amistades, ¿no? ¿Cómo puede alguien llegar? Está claro que no por sus méritos académicos y llegas a una compañía que está aconsejando a Biden sobre economía, ¿no? Así que ahí tenemos a nuestros gobiernos y a los que realmente nos están conduciendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre estos números de la economía, ¿no? El paro, el paro sube el 3,9% en los Estados Unidos en abril al frenarse la creación de empleo más de lo previsto. La economía generó 175 puestos de trabajo frente a 240.000 que esperaban los economistas, ¿no? Entonces, es un mal número, ¿no? No, la economía de los Estados Unidos no ha generado tantos puestos de trabajo como querrían, ¿no? Sin embargo, los mercados han reaccionado positivamente, ¿no? Mirad, el desempleo 3,9% estaban 3,8% y lo prevían en 3,8%, ¿no? Y a todo esto, pues ayer vimos, está claro que Bitcoin ha respondido a eso y todos los mercados en general ayer han subido. Y, o sea, los mercados suben a unos malos números de la economía de los Estados Unidos y bajan a buenos números. ¿Por qué? Porque sabemos los que estamos en este mundo, por eso tenéis que estar aquí, darle like, compartir, suscribirse a canales como este, donde estamos mirando todos estos números de la economía. Porque nos guste o no, estas son las reglas del juego y tenemos que saberlas para jugar por las reglas a este juego, porque si no, perdemos, ¿no? Y parece contradictorio, pero malos números de la economía, o sea, el sufrimiento de la economía del pueblo, de las personas, realmente ayudan a los inversores. Por eso no tenemos que ahorrar en dinero fiat. Por eso tenemos que ahorrar ese dinero fiat en activos que suben de precio en frente a esta inflación que se está creando, ¿no? Inflación que quieren parar y realmente Jerome Powell sabe que si no se han creado tantos empleos, hay menos gente que tiene dinero para salir ahí fuera a gastarlo, por lo tanto, a largo plazo no va a haber inflación o se va a controlar más la inflación, ¿no? Porque el miedo a principios de la semana era que la inflación iba a subir porque el GDP sí que salió un poquito más alto de lo previsto, ¿no? O sea, buenos números han hecho que los mercados bajen por el miedo de que Jerome Powell iba a subir más los tipos de interés en la reunión que tuvimos el miércoles, ¿no? Y así es como funciona todo esto, manipulación total. Es una pena que tengamos que estar aquí detrás de estos para hacer estos números, pero es así como funciona la inversión, nos guste o no, tenemos que estar aquí y ver todo esto, ¿no? Bueno, por eso sube Bitcoin, por eso tenemos que estar aquí y ver todo esto y sube también por esto, porque por fin tenemos unos buenos números de los ETFs, no tanto en mucha compra, pero de quién compra. Y mirad, tenemos 378 millones de entradas positivas, ¿no? Y resulta que es la primera vez que Grayscale está comprando, 63 millones. O sea, es el primer día desde la creación de estos ETFs al contado que Grayscale realmente ya no vende. Es más, se está comprando incluso en Grayscale, que tiene esas tarifas muy altas, ¿no? BlackRock 13, Fidelity 103, que es el que está liderando, ¿no? O sea, únicamente aquí WisdomTree parece que no han comprado nada o simplemente no han sacado los números, ¿no? Así que incluso Grayscale compró más que BlackRock, ¿no? 13 millones y 63. Muy buenos números y yo creo que por eso también vimos ayer esa subida en precio. O no, perdona, porque estos números los tuvimos a final de la jornada, a final de la jornada, ¿no? Esto es un tuit desde hace 4 de mayo, sí, desde ayer, pero entiendo yo que todo esto sale después cuando se termina la jornada de trading en los Estados Unidos, ¿no? Pero el precio de Bitcoin empezó a subir realmente pues antes de acabar la jornada, ¿no? Así que, bueno, buenos números y aquí tenemos esta curva, ¿no? De lo que tiene BlackRock, ¿no? Y lo que vende GBTC, ¿no? Y ahí, ahí, ahí estamos de juntarse esos puntitos a ver cómo siguen estas compras, ¿no? Porque, bueno, esta semana, ayer hemos visto, ¿no? Por estos números GBTC que compra más que BlackRock, ¿no? No vaya a ser que ahora empiezan a comprar y esta curva va hacia arriba y ya no se junta y no se cruza nunca. Pero, bueno, eso ya nos da igual, es un poquito más a, bueno, a ver si BlackRock está teniendo o llega a un punto que tiene más Bitcoin que GBTC, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Estas ballenas, ¿no? Las ballenas acumularon 74.000 Bitcoin en las últimas 24 horas. Estamos entrando en una nueva era, ¿no? Mirar aquí, en Bitcoin baja, las ballenas son las que compran. Ballenas que no son los ETFs al contado porque eso se cuentan por otro lado, ¿no? Y son los que han comprado 47.000 Bitcoin. Mirar aquí este, este spike, esta subida hacia arriba. No, de momento no son los ETFs los que controlan los mercados. Hay ballenas fuera de los ETFs, de estos ETFs que están operando en este mercado desde 5 o 10 años antes, ¿no? Que tienen mucho más Bitcoin y están aprovechando de estos, de estos precios, estos retrocesos, ¿no? Y otra, otra forma de ver cuando la oferta de Bitcoin supera la demanda, el saldo total de Bitcoin en los, en los mercados over the counter, por encima del contador, ¿no? Este, este saldo total comenzó a aumentar desde que Bitcoin alcanzó un máximo de 73.000 dólares el 11 de marzo. El saldo se encuentra ahora en el, en el nivel más alto desde noviembre del 2022. Para que el precio aumente significativamente es posible que necesitemos que estos saldos vuelvan a disminuir, ¿no? Cuando empezaron a operar estos ETFs al contado, hablamos sobre estos saldos, cómo bajaban y bajaban y bajaban, ¿no? Y ahora parece que están subiendo, ¿no? Según el precio ha subido ahí a 73, 74, pues en los OTCs han empezado a, a, a vender Bitcoin, por lo tanto, estos OTCs se están llenando, ¿no? Entonces, tenemos que ver lo contrario, tenemos que ver una bajada, ¿no? A la vez que subida de Bitcoin para secar estos OTCs y que el precio suba. Así que otros, otros números, otra estadística para hacernos ver más o menos dónde estamos y, bueno, el precio ha subido, pero estamos ahí todavía luchando por, con ese máximo histórico, ¿no? Y tenemos aquí este RSI, ¿no? El RSI en el gráfico semanal ha bajado a un área de sobreventa, lo que puede indicar que se avecina una nueva subida. Al mismo tiempo, Bitcoin se mantiene en la línea de tendencia ascendente semanal. No es de extrañar que Bitcoin rebote desde aquí. Y yo esto lo tenía preparado desde ayer por la mañana. Y realmente esto sí ya se ha cumplido, ¿no? Vemos este indicador aquí abajo que llegan estos niveles muy bajos. El usuario nos dice que posiblemente esto sea un punto bajo y el precio rebote y efectivamente ha rebotado. Estamos por, por unos 63 mil dólares ahora, ¿no? Cuidado porque he visto algún analista que incluso nos dice que todo este nivel aquí de 60-61, cuando bajamos, ¿no? Desde los 74, podía ser un nivel de un soporte, ¿no? Testearlo y subir, testearlo, subir, testearlo y subir y posiblemente, pues, ir más arriba, ¿no? Pero si bajamos por debajo, este soporte se puede convertir en una resistencia. O sea, de aquí vamos hacia arriba. No podemos repasar todo este nivel. Lo intentamos, pero luego bajamos de nuevo estos niveles. Hay algún técnico que dice eso. Ahora, de momento, estamos por encima. Vamos a ver si esto aguanta. Subimos más. Posiblemente bajamos y... Y convertimos de nuevo este nivel en un soporte sin bajar hacia abajo, ¿no? No está el camino muy claro, pero los datos económicos nos dicen que realmente que sí. Que Jerome Powell... O sea, tenemos los datos para que Jerome Powell, para que la Reserva Federal vea que la inflación, más o menos, puede estar bajo control. Los mercados lo han visto. Hemos subido y posiblemente tenemos que ver lo que pasa en junio, ¿no? Porque en junio creo que tenemos esta nueva decisión de los tipos de interés. Si ahí Jerome Powell viene y dice, mira, vamos a bajar un poco ya. Es euforia total, ¿no? Y de ahí simplemente vamos a seguir yendo hacia arriba, ¿no? Bueno, vamos con el portofolio porque hoy es sábado, ¿no? Y tenemos aquí el portofolio. Estamos en un 40% de ganancia desde que hemos empezado. Nunca este portofolio ha estado en números rojos. Así que hemos entrado en muy buenos tiempos justamente mirando todo esto, ¿no? Los datos económicos, macroeconómicos, cuándo es mejor entrar en los mercados, ¿no? Hemos tenido una buena entrada, aunque bajamos, ¿no? Porque hemos estado aquí en 110-120% de ganancia. Hemos bajado mucho porque el portofolio está basado en monedas alternativas y son muy volátiles, ¿no? Y tenemos aquí algunas pérdidas, ¿no? Y todo lo que hemos tenido en ganancia, pues han bajado mucho. Pero es muy curioso que lo que más tenemos ganancia todavía es Pepe, ¿no? Y me parece que incluso tenemos más ganancia incluso sin tener muchas transacciones. Vamos a ver, transacciones, dos aportaciones, o sea, 100 eurillos, ¿no? Y tenemos por aquí otras que hemos metido 3 y 4 aportaciones y estamos en menos ganancia, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido interesante o sin darle muchas vueltas hoy porque Ethereum ha bajado, pues vimos que llegamos a unos 4.000. Estamos ahora en 3.000 y es un 30% de bajada en una moneda tan grande como Ethereum. Yo creo que está bastante buen tiempo o precio para comprar, ¿no? Yo creo que justamente vamos a comprar los 100 eurillos directamente en Ethereum hoy, ¿no? Entonces hacemos 100 entre 2.885, 0,034, 0,034, vamos a poner más decimales porque 0,034, no, 0,034, 6,620, 6,620, 4,50, bueno, yo creo que con eso, ¿no? Bueno, cuanto más alto el precio, pues todos estos decimales importan bastante, ¿no? Vamos a añadirlo ahí. No tenemos Bitcoin, pero sí que tenemos entre todas las monedas alternativas, tenemos Ethereum en este portafolio, que es el que es menos volátil si lo comparamos con todas las demás y aún así ha bajado un 30%, digamos, ¿no? Del pico más alto, de 4.000 a 3.000 y Bitcoin hemos visto que ha bajado 20, ¿no? Entonces siempre Bitcoin menos volátil, Ethereum menos, bueno, menos volátil, Ethereum más y las otras monedas alternativas más todavía, ¿no? Pero a la hora de subir sí que tenemos más ganancia cuando nos viene esa temporalidad de monedas alternativas, ¿no? Que es donde queremos llegar, ¿no? Bueno, vamos con estos comentarios, ¿no? Porque siempre me dejáis aquí alguna, algún comentario bueno. ¿Dónde puedo comprar Bitcoin sin K y C? King Eduardo Hernández, ¿no? Y Roberto Feder le dice en el canal de Dinero Tonto lo explica. Bueno, pues lo mismo sería una buena, sí, una buena, un buen consejo mirarlo ahí. No sé realmente qué canal es, pero si Roberto lo está viendo, míralo allí. Yo sé algunas formas en su día cuando yo compré, la verdad que compré con K y C, no me dio miedo. Y porque luego hay otras formas de salir fuera sin necesidad de, no sé si te preocupan los impuestos o qué es lo que realmente te preocupa, ¿no? Porque si tú nunca vendes, aunque esté con K y C, no pasa nada. No te lo pueden, tú lo transfieres a una billetera tuya y no puede pasar nada, ¿no? Ahora a la hora de venderlo, sí, si tu gobierno sabe que tiene Bitcoin y sales fuera, pues quieres su parte del pastel. Y ahí es donde entran otros mecanismos que tú puedes salir fuera sin realmente pagar impuestos, porque ya se trata de empresas, sociedades, etc, etc, ¿no? Pero es posible, se puede hacer, ¿no? Bueno, Murciano, Murciano207, aquí un holder que te sigue, un saludo tío, muchas gracias por seguir y por ver el contenido, espero que os guste. Way One, gracias por los vídeos, me gusta la información que nos ofreces, sin meterte a análisis técnico como otros que no hacen más que cagar. Sí, aquí nos estamos basando en justamente lo que hablamos hoy, economía, macroeconomía, estos números que nos indica realmente cómo pueden reaccionar los mercados. Hemos visto que reaccionan a corto plazo, pero de aquí a largo plazo, según lo que hace la Reserva Federal, que nos guste o no son los que mandan y los que manipulan todo, podemos ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y miramos a largo plazo, somos, me gusta llamarnos inversionistas, no traders. Ahora, si queréis hacer trading y cagarla, seguramente que hay otros canales por aquí que os puede ayudar, ¿no? Bueno, gracias por el comentario, LD nos da un like, muchas gracias, IPM, los endowments, son fondos de inversión a muy largo plazo, casi permanentes, como los de las fundaciones de universidades de los Estados Unidos y organizaciones filantrópicas, ¿no? Todo esto a que BlackRock, lo repasamos en otro vídeo, dijo que están viendo que fondos de pensiones, fondos soberanos y endowments están todavía por llegar a los ETFs al contado, no han llegado todavía. Y yo decía que estos fondos de pensiones y fondos soberanos no son traders, ¿no? Como hablamos antes, son inversores y muy a largo plazo, son los que entran y tienen una tesorería allí y eso no lo cambian, o si lo cambian en frente a algo muy gordo que pasen en el mundo, ¿no? Y no sabía yo lo que son estos endowments, ¿no? Y son, y nos dice este usuario, muchas gracias, que son fondos de inversión a muy largo plazo. Pues sí, lo mismo, fondos de inversión que compran y están mirando a muy largo plazo. Así que, mirad, otro día más, otra cosa que más aprendemos, incluso de los usuarios, por eso me gusta esta sección que hacemos aquí. Cualquier duda o comentario lo podéis dejar aquí, lo repasamos al final de los vídeos. Gracias por estar aquí otro día más, gracias por el apoyo a la canal, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más gente y hacerles ver que realmente hay un problema y manipulación en los mercados, como hemos visto con estos números, ¿no? Es injusto, pero es como es lo que hay. Hay que saber las reglas, hay que aprenderlas, no hay que ahorrar en fiat, hay que ahorrar en activos. Bitcoin, criptomonedas, se está amoldando perfectamente a nuestra situación, que no somos inversores profesionales, ni inversores fondos grandes. Estamos, podemos operar con muy poco dinero cuando queramos, sin necesidad de que nadie nos lo impida o que nos dé el permiso, ¿no? Con todos estos ETFs, ¿no? Que han tenido que tener permiso de la SEC para abrirlos y para que estos fondos de pensiones se puedan meter, ¿no? Ahí tenemos, también el plan es muy simple, trabajar, ahorrar, invertir, repetir, espero veros en el siguiente vídeo.